¡Qué pijamas más bonitos lleváis! ¡Tú también, Ratita! Lo vamos a pasar súper bien, ya lo veréis. He preparado unos juegos, unas revistas de crucigramas y sopa de letras. Y aquí, al lado de mi cama, vuestros sacos de dormir y vuestras almohadas. ¡Qué habitación más bonita que tienes, Ratita! Enseñanos todo lo que tienes. ¡Ah, y claro! Pues aquí arriba del piano tengo unos pañuelos, el reloj, unos retratos de mis hermanos, y aquí en esta bandeja tengo un bolígrafo y notas para escribir lo que se me ocurre, si se me ocurren canciones o letras, lo que sea. Al lado del piano tengo la camita y arriba de la camita tengo un retrato de toda la familia junta. Y a este otro lado el escritorio, con mis libros para estudiar, mi casita para jugar, mi calendario... ¿Jugamos un ratito al parchés? Podríamos ver películas de fantasmas. ¿Qué os parece? ¡Oh, sí, conejita! ¡Qué buena idea que has tenido! ¿Qué tal, niñas? ¿Cómo lleváis la fiesta de pijamas? Os dejo aquí la cena. Os he traído pizza, bolsas de patatas fritas, Coca-Colas y donuts. ¡Qué rico! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, señora ratona! ¡Nada, chicas! ¡Pasadlo bien! ¡Adiós! ¡Adiós, mami! Ya me he cansado de tocar el tambor. ¿Y yo, conejito? ¿Quieres que vayamos a ver qué hacen las chicas? ¡Ah, claro! ¿Qué haces, ratón? Mirando la pared. Tengo un agujero que da directamente a la pared del dormitorio de mi hermana. Y podemos espiarlas. ¡Ven, vamos! ¡Ay, sí, qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Espiar a las chicas! Mientras cenaban, Ardillita, Conejita y Ratita veían películas de fantasmas. Están viendo películas de miedo. ¿Las asustamos? ¿Te disfrazas, conejito, de fantasma? ¡Ja, ja! ¡Qué buena idea, ratoncito! Ahora mismo me disfrazo de fantasma y las asustamos. De repente, se apagaron todas las luces. ¡Luuu! ¡Ay, qué miedo! ¡Pero si es un fantasma de verdad! ¡Vamos, corred, chicas! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, qué risa! ¡Se lo han creído, conejito! ¡Ay, qué risa! ¡Anda, quítate el disfraz de fantasma! Y nos comemos nosotros la pizza, la Coca-Cola, las patatas fritas, los donuts... ¡Sí, ratoncito! ¡Me quito el disfraz enseguida! ¡Vamos a comérnoslo todo! ¿Has estado atento al vídeo? ¿Seguro? ¿Qué tengo en mi dormitorio? ¿Un tambor y un xilófono? ¿O lo que tengo en mi dormitorio es un violín? ¿O quizá el instrumento que más me gusta tocar sea la trompeta? Si sabes la respuesta correcta, escríbela en los comentarios del vídeo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Abracitos! ¡La carrera está muy reñida! ¿Quién llegará primero? ¡Parece que se adelanta ratita! ¡Ahora conejita! ¿Quién llegará primero? ¡Ratita!